En mi primer año en la escuela de periodismo J. Jonah Jameson vino a dar un discurso a los nuevos Entre otras cosas dijo, y cito Toda historia puede ser reducida a este concepto Un hombre nace, vive y muere Pero los detalles, damas y caballeros Lo que sucede entre estos tres eventos inmutables El quién, el qué, el dónde, el por qué Y el cómo, que ustedes descubran Y de cuál escriben Es lo que los identifica como periodistas Tenía 22 años en ese entonces Viril Saludable Practicando en el Daily Buggle Fui feliz Pero eso fue antes Bueno Como dice el repartidor Escoge una carta Cualquiera El escándalo del Sinitor Que arruinó mi carrera Gracias a Parker Luego El intento de suicidio Que fue interrumpido por el simbiote alienígena Que buscaba un anfitrión Culpa de Parker Otra vez Incontables humillaciones Como el villano codependiente Venom La mayoría a manos de Peter Parker Mi sentencia de muerte Lo curioso de esto, señor Brock Es que con el cáncer tan avanzado Usted debería estar muerto Pero es como si algo lo hubiera estado manteniendo vivo Aún no sé cómo es que Parker Fue culpable de eso Pero lo averiguaré Mi conversión Mi decisión de vender el simbiote al mejor postor Incluso algún villano Así podría donar el dinero a la caridad Antes de que el cáncer terminara de consumirme Lo vendieron por más de 10 millones Un segundo y más exitoso Es de agregar intento de suicidio Me enteré que Mis buenas intenciones fueron en vano Desde que el nuevo Venom Estaba matando inocentes indiscriminadamente Un hombre nace Vive Y muere En mi caso En nuestro caso Solo desahuciado y sufriendo Nuestros días moviéndose por los pasillos de este hospital Como un milagro de los muertos vivientes Las noches que pasamos sin dormir En nuestra habitación del ala terminal Has echado por mis recuerdos Y algo Más que mis recuerdos ¿En serio, Eddie? ¿Creíste que habíamos terminado? ¿Creíste que te librarías de mí tan fácilmente? Bueno Adivina que Señor, soy muy bueno para ti Puedes haberme vendido como ganado Pero estoy bajo tu piel Eddie Una parte de mí siempre estará bajo tu piel Así que ahora Solo estoy esperando a que mueras Y que los doctores realicen la autopsia Y que te abran Y que me liberen Si eso es lo que quieres Será muy pronto Pero he resistido, ¿cierto? Y empecé a preguntarme por qué ¿Acaso era parte de algo más grande? ¿Un plan mayor? Y eventualmente Empezó a volverse más claro Esto sí que es interesante ¿No, Eddie? Mi nombre es Peter Parker Y he sido Spider-Man Desde que tenía 15 años Oh, pobre de nosotros, Eddie Como en los viejos tiempos Y empecé a reflexionar Quizá mi historia aún no ha terminado Quizá me están reservando para... ¿Qué es eso? No No, por Dios, no No puede ser ¿Cómo es posible? ¿La familia de Parker está aquí? ¿Conmigo? A nuestra merced Eddie ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, Eddie, Eddie, Eddie Deja de hacerte tantas preguntas Y enfócate Esto es lo que hemos estado esperando Las puedo escuchar ahora, Eddie La esposa de Parker le da ánimos a la anciana Parece que una bala iba dirigida hacia ella No me sorprende que ahora todos quieran matar a Parker Tanto como nosotros lo quisimos en su momento, Eddie Pero parece que Parker decidió salvar a su esposa que a su tía Si a él no le importa ¿Por qué debería a nosotros? ¿Por qué debería a nosotros? ¿Por qué debería a nosotros? A ti, Eddie Ella dice Puedo escucharla, Eddie Dice que ella debió de haber sido la que recibiera la bala Pero ahora Que las cosas no pueden cambiarse No pueden imaginar que es lo que harían sin ella ahora, Eddie Le pide Que sea fuerte Pero ¿Tú y yo lo fuimos o no? ¿Y eso en verdad sirve? ¿Eddie? Normalmente estaría hablando a mil por hora Pero ustedes desgraciados me agarraron en el final de una semana muy larga Así que haremos esto rápido y sucio La nariz de este se rompe como un cascarón vacío Aquel pierde algunos dientes Y el tipo del cuchillo No volverá a sostenerlo en un largo tiempo Todo el asunto dura Menos de un minuto Pero entonces ¿Por qué lo siento tan largo? ¿Qué? Espera, espera Claro que llamaré a la policía Acabo de salvarte, ¿entiendes? ¿Qué quieres que te diga? Escucha No lo tomes nada personal No tengo tiempo para estar Escuchando si es que estás bien o no Te salvé Y eso es lo que en verdad importa ¿O no? ¿Estás bien? Mira Tengo la cabeza demasiado ocupada ahora A la vuelta de la esquina hay un local De comida a las 24 horas Puedes llamar a la policía y esperarlos ahí Estarás a salvo Vaya pregunta No, no estoy bien Estoy muy lejos de estarlo Pero ahora debo irme Tengo que llegar a algún lugar Antes de que sea demasiado tarde Un edificio en la onceava avenida Y la calle 43 con una gran vista del Hudson Desperdiciada Por el ocupante del departamento 30D Me pregunto si tendré que romper la ventana para poder entrar Pero no Ella dejó una abierta para mí Justo como la última vez Una de las ventajas de ser clarividente, supongo Nunca tendré un huésped inesperado ¿Hola? ¿Madame Webb? ¿Está por aquí? Escuche, Madame Webb Sé que normalmente le traigo un presente Si es que puedo venir a pedirle un favor Pero me temo que No traigo ninguno ahora Madame Webb Yo Yo he venido para pedirte tu ayuda Gracias por la hospitalidad y todo Pero en verdad no quiero una taza de té Ella me dice que ahora sabe que Estoy harto del horrible café del hospital Y que prefiero no ingerir cafeína Gracias por el té de hierbas tranquilizador Ahora Déjeme decirle Luego de una taza relajante Pongo a Madame Webb al tanto De lo que sucedió Le cuento acerca del francotirador Y de cómo Revelar mi identidad secreta Como Spider-Man nos volvía todos blancos Y ahora Mi tía May apenas resiste en coma Y mientras hablo Madame Webb solo está ahí Mostrando esa fría y horrible sonrisa de siempre Sin decir nada Siendo una psiqui cat Me pregunto cuánto de esto le resulta nuevo Y cuánto ya sabía Y finalmente Llego a la petición Es por eso que quiero que realices Creo que tú lo llamas una Sense ¿Verdad? Mire, sé que mi tía no ha muerto aún Pero Tenemos que alcanzarla de alguna manera Madame Webb Tiene que saber que estamos aquí Esperando a que despierte Contigo No sé Canalizando quizás podamos conectarnos Y rescatarla Algo por el estilo ¿Entonces es posible? Dímelo Lo que sea Estoy dispuesto a sacrificarlo Vaya Entonces no depende de mí Sino de mi tía Si es que quieres ser alcanzada o no Pero aunque sea Podría intentarlo, ¿no? Vaya Si me hubiera dicho desde el principio Que lo haría Creo que no hubiéramos perdido Tanto tiempo en esto A veces esta Agradable señora Puede ser un poco Caprichosa Pero gracias Madame Webb En verdad Un hombre nace Vive y muere Eddie Pero antes de que muera Antes de que muramos Yo rezo Rezo por un guía Y entendimiento Y una razón Lo que sea que Yo Nosotros hicimos como Venom No importa con quien hayamos luchado O hayamos matado Nosotros juramos preservar la vida de los inocentes ¿No es cierto? Si, Eddie Lo hicimos Lo hicimos Pequeño Eddie Entonces ¿Cómo? ¿Cómo le encuentro sentido a esto? La familia de mi peor enemigo aquí Desahuciada E indefensa ¿Qué puede significar? Eso es el momento de vida o muerte Eddie El momento de la verdad Esta es La amarga Amarga verdad Eddie Nadie Nadie es inocente Deja que alguien se encargue de ver lo bueno y lo malo Pero 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 Si pero Setti Se te ha dado una oportunidad de hacer Tu ínfima vida Algo importante Eddie No dejaré que desperdiciar eso No dejaré que desperdicies eso Solo por no tener El coraje Suficiente Se te ha dado una oportunidad de ser extraordinario Y tú Y tú Y tú la desechaste La subastaste Me Maldeciría si te dejara desperdiciar esta Así que Así que deja de fingir que no sabes de lo que hablo Y abre esa cosa De lo que huí Que perdiste Había 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 un artículo en el periódico Ahora que él está vistiendo de negro nuevamente Están por toda la ciudad Dios me ayude Pero mi mitad oscura está en lo cierto Solo hay una razón para tener a Ricky Variety Hacerme una entrega especial al hospital Ábrelo Eddie Ábrelo Y Póntelo Hago lo que me dice Abro el paquete Mientras mis dedos tiemblan Con las piernas casi entumecidas Me lo pongo Es nylon barato Huelga por todo mi cuerpo No es nada como el Sembiode Pero es todo Lo único que necesito ahora Te ves bien Eddie Nos veremos muy bien Aunque si me lo preguntas a mi Podría quedarle mejor Con un poco de rojo encima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!